Hagámonos un test de soberbia Cuando tú ves a otra persona, ¿cómo los ves? ¿Cómo inferiores a ti mismo? ¿Eres de las personas que escucha a los demás? ¿O que está solamente pensando en imponer su opinión y su voluntad? ¿Alguien me puede aconsejar? ¿O me creo que me las sé todas? La soberbia, la vanagloria, el orgullo impide que la gloria de Dios llene los espacios en donde tú tienes autoridad La razón por la que fue escrito Segunda de Crónicas es para enseñarles a la gente que llegó después de la restauración no sé si nos ubicamos bien en los tiempos ¿Se acuerda que Israel, para decirlo así, vino de Egipto se plantó en la tierra prometida, ¿recuerdan? que eso fue con una dictadura militar a través de Josué y luego de eso entonces vino un tiempo en donde hubo una anarquía total que fue el tiempo de los jueces y después de eso entonces a través de Samuel se instauró el reino, el reinado y a través del reino que estuvo unido en tiempos de Saúl, de David y de Salomón se estableció digamos una esplendor, una magnitud una forma en que Dios expresó en la tierra pero estos reyes se corrompieron y entonces el reino se dividió en dos el reino del norte, el reino del sur y en el reino del norte hicieron idolatría impresionante entonces fueron destruidos por Asiria y luego el reino del sur permaneció, permaneció en estos días estamos escuchando esa historia pero permaneció hasta que también la idolatría y la maldad de los reyes llegó a un punto inmanejable entonces fueron destruidos por Babilonia, Nabucodonosor se llevó cautivos a los príncipes, se llevó cautivos a los de la clase media y destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó las murallas y durante 70 años se duró en cautividad al regresar de la cautividad entonces es reconstruida el templo ¿por quién? ¿quién reconstruyó el templo? ¿quién? Sorobabel ¿no? Sorobabel es descendiente de David debiera ser el rey en aquel momento pero él fue el encargado de reconstruir el templo ¿quién reconstruyó el culto? Esdras ¿se acuerdan? ¿quién reconstruyó la muralla? Nehemias unos años más tarde en este proceso de reconstrucción se escribe el libro de segunda de crónicas y yo pienso que la razón por la que se escriben estos capítulos recordando las historias de los reyes es porque era muy importante volver a estudiar la historia para no repetirla aprender sobre el liderazgo y los modelos de liderazgo tanto correctos como incorrectos y poder sacar lecciones que pudieran servirles a ellos para no volver a cometer los mismos errores por eso me parece tan interesante la visión que tiene segunda de crónicas sobre los reyes de Israel es un libro de liderazgo impresionante si quieres estudiar liderazgo estudies en segunda de crónicas y aquí vemos a Usías en el capítulo 26 quiero mostrarles un poquito sobre el rey Usías este rey según entiendo cercano a Isaías por el mismo tiempo de Isaías parece que era como primo de él o familiar de él dice lo siguiente capítulo 26 versículo 1 entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres de 16 años era Usías jovencito ¿no? cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén el nombre de su madre fue Jecolías que a propósito es un lindo nombre para una hija ¿no? Jecolías Jecolías de Jerusalén mira como resume el escritor que puede ser Esdras el escritor mira como resume el reinado de Usías con mucha generosidad lo resume dice así e hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre una cosa que me impacta así a primera vista de esta lectura es que la mayoría de los reyes hicieron lo recto cuando siguieron el buen ejemplo de su padre o de David y la mayoría de los reyes hicieron lo malo cuando siguieron el mal ejemplo de Jeroboam o algunos de los reyes incorrectos o sea lo que define muchas veces el estilo de vida de un joven no es el papá que tiene les voy a mostrar algo sobre eso rápido hay dos factores un primer factor es el factor del ejemplo del padre y el ejemplo del padre obviamente sí influye si un papá da buen ejemplo es más fácil que los hijos salgan igual ¿no? o que hagan lo mismo pero no necesariamente porque por ejemplo hay un rey que se llama Ezequías que es considerado uno de los mejores reyes y su hijo se llamó Manasés que es considerado el peor rey de lo peor de lo peor que hubo en Israel fue Manasés y fue hijo del mejor ahora otra cosa rara el hijo de Manasés que uno esperaría que si el dicho hijo de tigre sale pintado es cierto entonces el hijo de Manasés si Manasés era corrupto y malo tan malo que todo profeta que se le acercaba a decirle algo lo mandaba a cerrar o sea lo cortaban por la mitad a muchos de ellos los metieron entre troncos de árboles y los acerraron o sea Manasés fue malo en gran manera y si este Manasés fue malo cualquiera diría que su hijo es malo y resulta que su hijo fue Josías que fue uno de los mejores reyes de Israel entonces hay un factor super clave que no sé si lo has visto y es que los chicos entre los 12 años y los 15 años deciden quien va a ser el modelo de su vida deciden quien va a ser su referente y es ahí donde los papás tenemos que estar muy pendientes porque después ya es muy difícil es muy difícil que lo cambien por ejemplo en mi época muchos de mis amigos decidieron que su referente sería Michael Jackson por eso muchos de ellos son indefinidos no no se sabe que son muchos de ellos no definieron su carácter porque decidieron idolatrar a alguien que de pronto estaba así igual no sé si me hago entender con todo y la admiración que tengo por Michael Jackson como músico pero no sé si me hago entender que dependiendo del referente así es la gente lo mejor sería ser un gran ejemplo para mis hijos de tal manera que ellos digan quiero ser como mi papá o que encuentren referentes en las iglesias y digan quiero ser como tal o que encuentren referentes correctos en la cultura y que esos referentes los lleven a ser personas de bien este jovencito decidió ser como su padre y por eso hizo lo recto ante los ojos del Señor dile al papá más cercano por ahí que tenga cerca sé un buen ejemplo para tus hijos y dile al hijo más cercano que tengas por ahí escoge un buen referente para que camines en tu vida si escoge un buen referente muy bien tremendo eso que estoy hablando cierto a los 12 años se decide eso se va a manifestar hacia los 15 y 16 pero a los 12 se decide bien pero mire este este usías que a pesar de que hizo lo recto quiero mostrarles en este en este escrito algo interesante y es que el versículo 5 dice cuál fue la fuente de su prosperidad dice persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías entendido en visiones de Dios y en esos días en que buscó a Dios él le prosperó cuál fue la fuente de prosperidad de Usías buscó a Dios o sea él se dedicó a buscar a Dios y Dios lo prosperó qué significa realmente buscar a Dios buscar a Dios significa que cuando voy a enfrentar familia entonces digo señor cuáles son tus diseños para la familia y cuando encuentro esos diseños y los aplico pum prospero en la familia y si le digo señor cuáles son tus diseños para los negocios busco al señor y él me revela esos diseños en los negocios pum empiezo a prosperar en los negocios si le digo al señor señor cuál es tu diseño para la administración del dinero busco al señor él me enseña aplico eso y soy prosperado en eso es decir buscar al señor es tener comunión con Dios pedir revelación de sus diseños aplicarlos y vivir en ellos amén y eso es lo que te trae te estoy dando el secreto de la prosperidad por favor eso merecería mínimo un aplauso en este momento no lo crees mínimo un aplauso bien no para mí para el señor y si ese aplauso es para Dios tiene que ser con todo así eso así así que prospero quiero mostrarte en las áreas en que él prosperó dice el versículo 6 salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Hamnia y el muro de Hasdod y edificó ciudades en Hasdod y en la tierra de los filisteos fue un gran constructor de ciudades fue un o sea no hubo muro que lo detuviera construyó varias ciudades dice Dios le ayudó contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Hurbaal y contra los amonitas y dieron los amonitas presentes a Hucías o sea estos pueblos empezaron a tributarle a Hucías de tal manera que su fama dice acá se extendió hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso o sea Dios lo prosperó en ser un hombre poderoso dice ahora también edificó también Hucías torres en Jerusalén junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó así mismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados o sea fue prosperado en la ganadería así en la cefela como en Las Vegas y viñas y labranzas así en los montes como en los llanos fértiles porque era amigo de la agricultura es decir activó la productividad ¿cuántos quieren un gobierno así? bueno no mentiras no necesitamos a alguien que se levante busque a Dios y ponga el país a producir y ponga el país a funcionar ¿no es verdad? pero eso arranca en que dejemos de pelear unos con otros bueno muy bien versículo 11 también tú usías un ejército de guerreros los cuales salían en la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Hegel Escriba y de Macías gobernador y Hananías uno de los o sea tenía súper organizado todo el esquema de gobierno y el esquema militar lo tenía súper bien organizado todo el número de los jefes de familia valientes esforzados eran 2600 bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307500 guerreros poderosos hasta Rambo estaba en este ejército o sea los mejores estaban ahí no sé si lo puedes ver el tipo está prosperando en todas las áreas y Usías preparó para todo el ejército escudos lanzas yelmos coseletes arcos ondas para tirar piedras Dios no prosperó en ingeniería mira hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente ¿por quién? dígalo fuerte ¿por quién? por Dios fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso o sea Dios le dio toda la prosperidad como rey para que se volviera un hombre poderoso gloria a Dios gloria a Dios se puede o no se puede se puede o no se puede yo digo que la prosperidad es un tema que viene por añadidura todo el que busca a Dios y aplica los diseños de Dios tiene que prosperar o sea en las familias de los cristianos debería haber relaciones muy buenas porque deberíamos aplicar lo que dice la Biblia cuando se dañan las relaciones cuando no prosperamos en las relaciones cuando no aplicamos lo que Dios dice cuando no prosperamos en lo económico cuando no aplicamos lo que Dios dice cuando no prosperamos por ejemplo en el trabajo cuando no aplicamos lo que Dios dice pero la pregunta es esta la prosperidad ¿para qué? ¿para qué quieres la prosperidad? ¿se han dado cuenta que hay una búsqueda tremenda de prosperidad? ¿se han dado cuenta que se ha levantado inclusive predicación sobre prosperidad y todo el mundo quiere prosperidad? pero la pregunta es ¿para qué? ¿para qué quieres esa prosperidad? mire lo que dice creo que Dios la prosperidad mayor que quiere es la de tu corazón porque cuando tengas muchas riquezas muchas finanzas mucho poder cuando todo eso esté resuelto cuando todas las oraciones que haces por cosas materiales esté resuelta va a venir la verdadera necesidad y es tu corazón ¿cómo está tu corazón? y lo que Dios más anhela de ti es tu corazón y mira lo que pasó acá dice que más cuando ya era fuerte versículo 16 su corazón se enalteció para su ruina porque se reveló contra Jehová su Dios entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso y entró tras él el sacerdote a Sarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová varones valientes y se pusieron contra el rey y le dijeron no te corresponde a ti oh Husías el quemar incienso a Jehová sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante del Señor entonces Husías teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso se llenó de ira imagínate que lo venían a confrontar tantos profetas tantos sacerdotes ¿no? que a propósito valientes esos sacerdotes ¿no? porque este rey que ha sido tan victorioso en todos los frentes en todos los campos ha sido tan próspero y ahora tenerlo que ir a confrontar se necesita mucha valentía ¿no? pero ellos se pararon con valentía y lo confrontaron ¿cuántos son así en esta iglesia? que se van a parar a confrontar lo que toque confrontar porque estamos casados con la verdad si hay gente así aquí en este lugar gente valiente casada con la verdad y se pararon y lo confrontaron con amor pero con firmeza y la respuesta de Usías fue así teniendo en la mano un incensario para ofrender incienso se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso y le miró el sumo sacerdote a Sarías y todos los sacerdotes y de aquí la lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada por lo cual fue excluido de la casa del Señor y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra los demás hechos de Usías primeros y posteros fueron escritos por el profeta Isaías hijo de Amoz y durmió durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales porque dijeron leproso es y reinó Jotam su hijo en lugar suyo como que debió dejar la prédica hasta el versículo hasta el 15 hasta el 15 estábamos en prosperidad en bendición era el momento para pedir una ofrenda si o no pero la verdad de Dios es completa la verdad de Dios es completa es interesante que Dios que es una pregunta que yo me hago ¿por qué Señor tú prosperaste tanto a este rey si finalmente iba a terminar así de mal? ¿por qué lo prosperaste? y la respuesta que encuentro en la presencia de Dios es porque todo el que se alinea a sus principios va a recibir una respuesta favorable de parte de Dios pero es que el tema es que cuando Dios te da la responsabilidad de lo que haces con lo que Dios te da es tuya no de Él Dios se compromete a responder a los principios que Él ha puesto pero la responsabilidad de la administración de lo que recibes de Dios es tuya no de Dios es mía yo le tendré que responder al Señor por todo lo que me da y como lo usé pensaba por ejemplo en predicadores de este tiempo pensaba por ejemplo en predicadores que conocí cuando yo tenía 16, 17 años en los 80's y recordaba por ejemplo predicadores que recibían riquezas en cantidades y con esas riquezas fundaron colegios en toda América Latina plantaron iglesias por todas partes distribuyeron esas riquezas por todas partes pensaba en otros predicadores que recibieron la misma cantidad de riquezas y se dedicaron a construirse mansiones para sí mismos y se dedicaron a comprar carros lujosos y otras cosas para crecer como en un imperio y yo preguntaba ¿por qué les diste Señor? y se decía porque se lo doy a cualquiera que tenga fe y me crea pero la responsabilidad de lo que hagas con lo que recibes es tuya me decía el Señor wow y yo pensaba bueno Señor nosotros no somos tan tan de pronto no sé alguien le ha pedido al Señor un trabajo y el Señor se lo da alguien le ha pedido al Señor Señor si me dieras para comprar la casa si me dieras para comprar esto Dios te lo da Dios te lo entrega y que vas a hacer cuando lo tengas vas a tomar la bendición de Dios para rebelarte contra Dios como le pasó a este hombre pensaba en la soberbia la soberbia es un asunto tremendo porque me parece que aquí el problema es este voy a tratar de explicarlo es como que usidas un día se senta a pensar soy poderoso en la construcción soy poderoso en la guerra soy poderoso en diseñar máquinas para la defensa soy poderoso en la agricultura soy poderoso en la ganadería soy poderoso en la inteligencia y la sabiduría soy poderoso en todo hay una sola área en la que no soy tan poderoso el templo es el único lugar en donde no tengo gobierno entonces como yo he llegado a este punto porque el problema del soberbio es que se le olvidó como llegó ahí como yo he llegado a este punto en que soy casi como un Dios entre los hombres como tengo tantas capacidades y soy magnánimo entonces también tengo que gobernar en el templo y se metió al templo a hacer lo que Dios nunca lo llamó a hacer es como mostrar que tengo capacidad para todo absolutamente para todo y en eso muchos de nosotros somos así a ver vamos a hacer un test de soberbia hagámonos un test de soberbia yo me lo hago a mí mismo bueno pero te lo comparto mientras me lo voy haciendo te lo comparto está bien por ejemplo como miras a los demás cuando tú ves a otra persona como los ves como inferiores a ti mismo o como superiores a ti mismo como los ves a los demás ves a los demás como pobrecitos partida ignorantes el pueblo el pueblo otra palabra no lo puedo decir el pueblo entendiste no o sea como ves a la gente como otra pregunta que te quiero hacer sobre la soberbia ¿eres de las personas que escucha a los demás o que está solamente pensando en imponer su opinión y su voluntad su pensamiento o sea me lo pregunto a mí mismo porque tengo esa tendencia a veces de estar en vez de estar escuchando a la persona para aprender de ella y retroalimentarle con pensamientos que puedan enriquecer la conversación a veces si es pensando en cómo imponerle mi pensamiento que a propuesto es el liderazgo que hemos heredado en América Latina del machismo en el machismo también conocido como autoritarismo se imponen los pensamientos y no se comparten otra pregunta que nos podemos hacer soy de las personas que escuchan consejos ¿alguien me puede aconsejar o me creo que me las sé todas más bien yo soy el que tengo que dar los consejos cuando un profesor está enseñando en la universidad eres de los que dicen este tipo no sabe nada debería dejarme enseñar a mí eres de los que dicen yo no necesito la universidad porque yo sé más que todos ellos te crees la última botella de agua del desierto no lo pude decir de otra forma porque no quería hacerle propaganda a ninguna empresa si la respuesta a estas preguntas es sí sí me creo la última botella sí me creo que soy el que más sabe en todos lados sí me creo que no recibo consejos de nadie sí me creo que soy superior a todo el mundo sí me creo más inteligente que todos sí me creo más capaz que todos sí me creo que yo soy el salvador del mundo entonces el Señor me decía esta mañana si te crees así el 2019 entonces será el año de tu quebrantamiento el 2019 entonces será el año en que vendrá un trato muy fuerte porque ni siquiera es porque Dios tenga que intervenir es que las cosas están diseñadas así cuando una persona funciona de esta forma los que están alrededor se les activa como como no sé algo aquí adentro que dice como que alguien dice oye les quiero hablar de todas mis propiedades les puedo hablar de todo lo que yo tengo que hacen todos los que están alrededor dímelo tenemos que humillarlo se me activa el humillador así no lo quiero hacer pero se me activa el humillador alguien dice les voy a decir la verdad y lo que yo digo es solo la verdad que dicen los que están al lado todos van a decir y usted o sea se les va a activar a todos el humillador y cuando uno menos se da cuenta la misma sociedad los mismos amigos todo el mundo te empieza a abandonar porque la soberbia el orgullo la vanagloria te van a dejar solo por eso este rey terminó así una lepra de soledad que aunque hoy no se manifieste en una lepra física sigue siendo lo mismo soledad solo con los recuerdos de lo que fuiste y ahora ya no eres así terminan los soberbios después de este examen que nos hacemos de este test de soberbia el que está al lado ya puedes respirar y por qué no tomamos hoy la decisión más bien de humillarnos delante del Señor me ponía a pensar tantos jóvenes que Dios les da una familia linda les da el mejor colegio donde estudiaron les da ahora la súper universidad en la que están estudiando o en la que terminaron les da todos los caprichos que quieren han ido a todos los viajes que quieren les ha dado todos los deseos de su corazón y saben lo que hacen con toda esa bendición rebelarse contra Dios los profesionales a los que Dios les ha dado los puestos que han querido los títulos que quieren el reconocimiento la fama todo lo que quieren se los dio Dios y que hacen con todo eso rebelarse contra Dios los pastores a quienes Dios nos ha dado no sé fama capacidad nos ha amplificado la voz nos está usando poderosamente las naciones y que hacemos con todo eso rebelarnos contra Dios hoy el Señor está llamando a su pueblo dice así si se humillare mi pueblo el Señor está diciendo hoy si se humillare mi pueblo sabes lo que pasó con el rey Usías el rey Usías detuvo la manifestación de la presencia de Dios en el templo pero en Isaías capítulo 6 déjeme mostrarle lo que pasó cuando murió el rey Usías Isaías capítulo 6 versículo 1 dice Isaías capítulo 6 versículo 1 en el año en que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo versículo 2 por encima de él había serafines cada uno tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies con dos volaban el uno daba voces diciendo santo 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo entonces dije hay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos o sea mientras Usías estuvo vivo la gloria del Señor no llenó el templo pero tan pronto murió dijo Isaías vi yo al Señor en el templo entonces no sé si me entiendes iglesia que la soberbia la vanagloria el orgullo impide que la gloria de Dios llene los espacios en donde tú tienes autoridad si la gloria de Dios no está llenando mi casa seguramente porque yo estoy así si la gloria de Dios no está llenando mi trabajo lo que yo estoy haciendo es porque yo estoy así hoy es un día para humillarnos porque no colocamos un fundamento firme para el 2019 humillémonos humillate delante del Señor iglesia oh Señor yo reconozco mi soberbia reconozco Señor que ante un test como este quedo un poco mal parado Señor porque personalmente a veces me trago el chicle Señor pensando que que soy yo Señor a veces me pasa lo del burrito ese que entró a Jerusalén y pensó que todas las palmas y los mantos eran para él y la gente gritaba y el burrito pensaba que era para él no se dio cuenta que era para quien lo montaba así soy Señor hoy me humillo ante ti me inclino ante ti Señor yo no quiero usar tu bendición y tu prosperidad que la quiero tener y la voy a tener pero no la quiero usar para rebelarme contra ti la quiero usar para servirte más y si me llegas a dar más poder como se lo diste a usías servirte más y si me llegas a dar más fama o riquezas servirte más y si no me las das servirte más servirte más vivir para ti más más y más gracias 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 Señor aquí estamos Señor colocando un fundamento firme para el 2019 humillándonos delante a ti